Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero que antes de empezar este video me lo compartas en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y lo que voy a hacer es a dar mi testimonio sobre Ada Limas. Ada Limas es una mujer latina, exitosa, y ella para mí significa que me da esa sensación de una mujer muy preparada y una mujer que tiene la mentalidad de múltiples ingresos, que eso es lo que yo como trader, como inversionista en la bolsa de valores, pues tengo un ingreso que es ser trader y que es invertir en la bolsa de valores, pero adicional a eso hay muchos múltiples ingresos en diferentes, digamos, opciones. Ella, por ejemplo, me mostraba cómo creando un blog a través de mi marca personal yo podía generar ingresos, tener mi propia oficina y hay una cosa que aprendí mucho de ella, es esto de las famosas palabras claves, Ada, gracias, de verdad doy mi testimonio, te recomiendo ampliamente a Ada Limas, es una mujer supremamente preparada, tiene muchísimo conocimiento sobre cómo llevar tu blog bien, que no solamente se trata de tener un blog por tenerlo, no, el blog es tu oficina, es tu marca personal, es donde plasmas tu conocimiento, pero adicional a que hay un conocimiento, tiene que hacerse con estrategia y ella es la maga para las palabras claves y para saber la estrategia perfecta para que Google nos encuentre. Así que Ada, de verdad, muchas gracias por prepararte tanto para podernos enseñar a nosotras, las que estamos en el grupo de mujeres latinas y exitosas y porque en estos 20 días, no, no llevo 20 días, perdón, en estos, digamos, empecé en agosto 16, hoy es septiembre, perdón, hoy es octubre, octubre 5, entonces llevo ya mes y medio y he tenido excelentes resultados, búscame como María Imelda Cardona y verás mis resultados, ya estoy en Google, ya estoy posicionada y todo esto es gracias a Ada Limas que me ha enseñado palabras estratégicas y la forma estratégica para hacer mis cosas. Antes yo trabajaba con la palabra sistema de señales SP500, no sé si vos lo conoces, si vos cuando vas a buscar invertir en la bolsa lo haces con esa palabra, así es que gracias a Ada Limas yo he podido aprender la estrategia de cómo escribir en mi blog exitosamente. Gracias y que estés muy bien. Ada, te quiero mucho y muchas gracias y espero que continúes con esas ganas de prepararte y podernos transmitir tu mensaje y transformar mi mundo. Gracias, chao.